Buenas noches, el viernes pasado a estas horas, Oscar González, el candidato del PT al gobierno del Estado de México, aseguró que no declinaría en favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Se lo decimos con mucho cariño a su compañero Andrés, eso ya pasó, nosotros entregamos un documento el 12 de enero donde planteamos ir juntos, el momento de las alianzas y el momento de los acuerdos políticos ya pasó, hoy solamente es una estrategia de Andrés que busca desfondar, que busca desfondarnos a nosotros. Pero eso fue hace ocho días, hoy declinó en favor de Morena. Analizamos la situación de poder ir juntos, hacer una alianza entre el PT y Morena y analizamos quién era la mejor candidatura, si la maestra Delfina u Oscar González. Llegamos a la conclusión que era lo más convienente que fuera que la candidata fuera la maestra Delfina Gómez y hoy por eso estamos haciendo este acuerdo político. Ahí están las imágenes, los políticos que dicen una cosa un día y hacen lo contrario al siguiente. Como sea, ayer en Coahuila y hoy en el Estado de México, Morena suma el 1, 2, 3% que le pueda aportar el PT. Y eso seguramente le devolvió el buen humor a Andrés Manuel López Obrador, quien incluso le pidió a Imagen Noticias que le regalara el video de la entrevista que vamos a presentar en unos momentos para, así dijo, para subirla a mi face. Ya tenemos tiempo en esto, no deja de ser atractivo también, o sea, enfrentarnos a estos corruptos, mafios, sinvergüenzas, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Gracias. Oye, y no es mucho pedir, mucho, mucho pedir que me pasen, copien, para que yo lo suba. O sea, consulten, ¿no? O sea, para que no sea una cuestión, que yo se los pido. Es una maquinita. Si me lo pasan, este, es mi face de hoy anoche. O sea, me rayé. Mira, Andrés. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Oye, pero... Estos son profesionales, César. César también. Oye, César. César también es profesional. Oye. Tu aparato a... No, 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 no. ¿Cómo va la chingamusa esa que tienes tú ahí? O sea, ¿cómo vas a comparar con esto? Hola, Santito. Digo, o sea, no te creas mucho, pues. No leches mucha... Cápsule. Tanta cápsule. Ah, entonces, si lo bajo, ya nada más le pongo. Allá ya es más fácil que lo bajen en un disco, porque aquí nos pone San Marín. Coca, ¿traes Live View? No. ¿No traes Live View? No traes. Yo lo tienen allá en México. Televisa ya se quedó rezagado. No, no, mi imagen ya es lo mejor que hay. Mi imagen ya es lo mejor que hay. No, estábamos viendo. No sueltas, no. Bueno, el de hoy con el PT en la bolsa ya no fue el enfadado, el gruñón López Obrador de lunes, martes, miércoles y jueves. Las campañas. Este viernes también tendremos. Juan Cepeda, el candidato del PRD al gobierno del Estado de México, vuelve a mandar a volar a López Obrador y Morena. El peso tiene su mejor semana ante el dólar desde el triunfo de Donald Trump. Y las cifras de empleo informal salen inusualmente bajas. David Páramo estará insoportable. En cambio, a Trump la vida se le complica cada vez más. Hoy se conoció que el embajador ruso le habría propuesto crear una línea secreta de información entre la Casa Blanca y el Kremlin. Si Juan Galicia regresa a San Andrés a Totoltepec, lo vamos a linchar, aseguran los vecinos. La declinación de Oscar González a favor de Delfina Gómez en el Estado de México, veíamos, puso muy contento al López Obrador, pero también mantuvo firme al candidato del PRD a Juan Cepeda, quien insistió hoy que no va a declinar por nadie. Que mejor declinen por él. Se trata de abrir la posibilidad de discutir quién puede ser no solo el mejor candidato, quién puede garantizar mejor el triunfo en el Estado de México. Nosotros estamos abiertos a esa discusión. Un día después del llamado del PRD a Andrés Manuel López Obrador para discutir una posible alianza contra el PRI en el Estado de México, el Partido del Trabajo, histórico aliado del PRD en el Estado, anunció su declinación por la candidata de Morena, Delfina Gómez. Hoy, en ese sentido, el Partido del Trabajo, Oscar González Llanes, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la maestra Delfina Gómez. Esta es una decisión que el Partido del Trabajo toma con conciencia, con gran responsabilidad, poniendo al partido de lado de la gente. Están ellos respondiendo a la convocatoria. Nosotros vamos a saber estar a la altura de las circunstancias. Vamos juntos con el PT. Desde Veracruz, Andrés Manuel López Obrador advirtió que todavía existe la posibilidad de que el candidato del PRD, Juan Cepeda, decline también por Delfina Gómez. No descarto una respuesta de los dirigentes del PRD, una declinación de Cepeda. Si el PRD no decide ahora, con todo respeto, no vamos juntos en el 18. Claro, tienen ellos todas las posibilidades de apoyar a la esposa de Calderón, de apoyar a... ¿Cómo se llama este aprendiz de mafioso? A Naya. De aprobar a Mancera, de sumarse también, quitarse la máscara ya por completo, quedarse desnudos y apoyar a Chón, o a Narro, o a Mit, a Videgaray. ¿Cá? ¿A quién más? A ver. Bueno, a un independiente, entre comillas. Independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Pero la alianza con el PRD se ve aún lejana. En sus redes sociales, Juan Cepeda contestó a Andrés Manuel y le reclamó la división de la izquierda. Tú dices que la patria está amenazada, y es cierto, pero no solamente está amenazada por la mafia del poder, también está amenazada por la desunión de la izquierda, esa que tú has fomentado desde el año 2006. Y Juan Cepeda aclaró que de llegar a una alianza, él es el indicado para representarla, y no Delfina Gómez. La candidatura de Delfina tiene serios señalamientos. Yo, yo sí puedo ganar la gubernatura del Estado de México. Yo te invito a que reflexiones, porque hoy sí podemos, sumando nuestros votos, los de ustedes, los de nosotros, sacar al PRI del Estado de México. Vaya pues, Andrés Manuel, mi invitación, la pelota está en tu cancha. Queremos sacar a la mafia del poder, queremos sacar al PRI, es el momento, de ganarles en su madriguera. Ofrezco disculpas por la palabra, está muy fuerte, no debí decirlo, pero bueno, usted me fue. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, entregó una carta al INE, al Instituto Electoral, para pedir que intervenga y asuma el control de la elección del próximo 4 de junio. Josefina Vázquez Mota denunció que hay una elección de Estado. Venimos a denunciar, no solo la omisión del Instituto Electoral en nuestro Estado, sino una total indiferencia y complicidad con estos actos que se han denunciado y que no han recibido respuesta alguna. Hay pruebas más que evidentes y suficientes. Josefina Vázquez Mota no confía en la autoridad electoral del Estado de México. Delfina Gómez, la candidata de Morena, se sumó a esta solicitud de Josefina Vázquez Mota. Delfina dijo que la intervención del INE ayudaría a que haya transparencia en los resultados de la elección. El candidato al PRI, Alfredo del Mazo, tuvo actividades privadas y solamente mujeres PRIistas le pidieron igualdad de género en su gobierno si gana las elecciones. Este foro de mujeres lo encabezó la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Macié. Bueno, nos preguntan quién va a ganar, quién va a ganar en el Estado de México. Es muy difícil de pronosticar a una semana de votaciones, lo que sí en las pocas encuestas que se han difundido, estoy hablando de encuestas recientes, el tamaño de los indecisos de quienes responden que no saben por quién va a votar, pues es muy grande y esos indecisos pueden ser el factor que a final termine decidiendo el resultado. El voto oculto se ha convertido en el coco de los encuestadores. Sea por desconfianza, duda, apatía o indefinición, en promedio, el 20% de los encuestados responde que ninguna de las opciones le atrae, que no sabe por quién votará o simplemente no contesta. Ese es el caso del Estado de México, donde el desconocimiento de la intención de voto de la quinta parte del electorado amplía los márgenes de error de cualquier pronóstico. El fantasma de 2016 se apodera de los escenarios mexiquenses. Y es que en las elecciones del año pasado, la diferencia entre las encuestas y los resultados definitivos fue de 11 puntos en promedio. La disparidad entre encuestas y resultado fue mayor en Chihuahua, con 17 puntos de distancia. Las encuestas indicaban que el PRI ganaría con 35% y que el PAN tendría 26, pero al final Javier Corral ganó con 9 puntos a favor con respecto al PRIista. Lo interesante del caso Chihuahua es que 20% de los votantes permanecieron indecisos hasta el día de la elección y la mitad decidió su voto a unos minutos de entrar a la urna. Por eso, PRI, Morena, PAN y PRD le ponen veladoras al voto oculto y han decidido intensificar su pesca en los días que restan de campaña. Según estudios, los indecisos son votantes potencialmente opositores y antisistema. Esto pone en aprietos al PRI, pero también a los partidos tradicionales. Sin embargo, en el PAN insisten en que todavía están en condiciones de competir, porque los mexiquenses que aún no revelaron sus votos tampoco se identifican con Morena. Pero la experiencia dicta que los votos volubles a la hora de la verdad se inclinan a favor de quien le puede ganar al PRI, y es ahí donde la percepción de triunfo hace de las suyas. Por eso, Morena confía en que tendrá buena pesca. En esa lógica, el PRD invierte sus esfuerzos en proyectar la idea de ser el pescador sorpresa para quedarse con los indefinidos. Hoy, con el fantasma del 2016 y el enorme signo de interrogación que aún carga uno de cada cinco potenciales votantes de esa entidad, la pesca sigue y la carnada se encuentra del lado de los indecisos. Difícil pronosticar. Por cierto, escuchamos a López Obrador hablando de los probables candidatos de la mafia del poder, como los llama, y mencionó al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien en repetidas ocasiones ha dicho que él no va a buscar ser el candidato presidencial del PRI. Por si hubiera alguna duda, Videgaray lo volvió a decir hoy. De ser un éxito el Tratado de Libre Comercio, y si este concluiría en este año, ¿usted estaría en una posición de aspirar a la presidencia de la República? No, definitivamente no, y es una decisión personal. Es una decisión personal y creo que además es lo correcto y es lo que conviene al país y sin duda al trabajo diplomático de México. Y mi militancia política está hoy literal, o sea, guardada en un cajón. El canciller de México tiene que tener absoluta neutralidad y tiene que actuar con institucionalidad. Bueno, en otros temas, ayer informamos sobre la agresión que sufrió Andrés Manuel López Obrador en Veracruz. Le arrojaron un huevo y aunque Morena había responsabilizado a una priista que es candidata a una alcaldía, la de Cozcomatepec, una mujer de nombre Beatriz Ramos, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que más bien fue un montaje de Morena y acusó a un señor de nombre Félix Moguel, militante de Morena en Veracruz, de haber planeado la agresión de ayer en Huatusco. Félix Moguel aparece en fotografías con Martí Batres, con Cuitláhuac García, quien fue el candidato de Morena al gobierno de Veracruz el año pasado, con la diputada Rocío Nale y con el propio López Obrador. Y el señor Moguel está citado a comparecer ante la Fiscalía de Veracruz, al igual que Beatriz Ramos. Por cierto, Ana María Winkler, la hermana del fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, denunció ante la PGR a la diputada federal de Morena, Rocío Nale, por los delitos de falsedad, difamación y falsa denuncia. Esta denuncia es en respuesta a las acusaciones que Rocío Nale hizo contra la señora Winkler. La acusó de haber entregado el dinero, este dinero, los videos, a Eva Cadena, presuntamente dinero que iría a parar a manos de López Obrador. La señora Winkler acudió ayer a la Fiscalía de Veracruz a presentar la misma denuncia contra la diputada de Morena. Imagen Noticias acudió al domicilio de Juan Galicia, el taxista que hace una semana agredió a dos estudiantes en Tlalpan. Los vecinos de la colonia donde vive San Andrés Totoltepec nos contaron que sí conocen a Juan Galicia y lo señalaron como un ladrón de poca monta. Juan Galicia Lobato, el taxista que hace una semana asaltó y acosó a dos jóvenes en la delegación Tlalpan, es originario de este lugar, San Andrés Totoltepec, pueblo a las orillas de la salida a la carretera México-Cuernavaca. De acuerdo con las referencias de los vecinos, Juan Galicia y su familia siempre han vivido en San Andrés Totoltepec. Y aunque no lo consideraban peligroso para la comunidad, sí se le llegó a acusar de robar objetos de poco valor. Algún día dicen, no, pues es que me robó mi batería o mi tanque de gas. Pero Juan Galicia no era el único. Su hermano José Luis Galicia también llegó a ser señalado por los vecinos por robo. A lo mejor había un rumor de que, te digo, a lo mejor por ahí se robaron un tapón de un carro, o sea, algo, algo pequeño, pero ya ver este grado de violencia, no. O sea, ahí sí te sorprende porque es difícil creerlo. Imagen Noticias localizó el lugar donde renta la familia Galicia, el número dos de la privada Xochitl. Nadie abrió la puerta ni respondió. El representante del pueblo señala que probablemente Juan Galicia Lobato ya no se encuentra aquí. Los vecinos conocieron la agresión de Juan Galicia a través de la televisión y las redes sociales. Y advierten que si lo llegan a ver otra vez en el pueblo, lo linchan. Si lo vemos por ahí, Chiquita no se lo va a acabar. Sobre de él, ahora sí, como dicen, sobre de él. Seguro lo lincharía. Siendo, aunque sea la persona que viva aquí, siendo habitante, no importaría. Lo quieren linchar, ¿no? Incluso encontrarlo, ¿no? Es que es gente que vive entre nosotros. Te lo pudo haber hecho a ti, ¿no? Si es de aquí, que pague. Y si es tu familiar, también que pague. Bueno, en otras cosas, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, marcharon, pasó la reforma, como lo hacen todos los días, 26. Hoy se cumplen 32 meses de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre del 2014. Sembraron semillas en la esquina de Avenida Juárez y Reforma. Luego marcharon a la PGR para pedir a las autoridades que profundicen en otras líneas de investigación del caso. Policía Ministerial murió y tres más resultaron lesionados luego de que un grupo armado atacó las instalaciones de la Fiscalía. Esto en el municipio de Villa Ahumada, en Chihuahua. Hasta hace unos momentos continuaba el operativo para dar con los agresores. Por estos hechos, cinco policías municipales fueron detenidos y acusados de proteger a los atacantes. Entre los detenidos están, pues una vez más, la misma historia. Están el director y el coordinador de la policía municipal. Esto en Chihuahua, en Sinaloa, un presunto delincuente murió y dos militares resultaron heridos en un enfrentamiento. Esto fue en Culiacán. Los tripulantes de dos camionetas atacaron a disparos a los soldados. Soldados que estaban haciendo tareas de vigilancia sobre la carretera que va de Culiacán a El Dorado. Se informa que se aseguraron dos coches, armas de fuego y granadas de fragmentación. Por cierto, después del asesinato del doctor Miguel Ángel Camacho, el director de la clínica del Issste en Mazatlán, tres médicos más han denunciado que recibieron amenazas de muerte en Culiacán. Estas denuncias las han hecho ante el Colegio Médico de Sinaloa, una asociación civil que representa a los médicos de ese estado. A raíz de la muerte de un médico, nos hemos dado cuenta y hemos revisado y encontrado que existen más casos de amenazas hacia médicos en Sinaloa. En particular, en Culiacán, Sinaloa, tres médicos más han sufrido esa amenaza y se han acercado al Colegio Médico de Sinaloa con un temor intenso de ser asesinados. Actualmente, consideramos que es un riesgo en Sinaloa, tanto como ser periodista como ser médico. Un grupo de periodistas de Michoacán pidió el apoyo de medios de comunicación nacionales y de organismos internacionales para que se sumen a la exigencia de que aparezca, se encuentre con vida Salvador Adame, director del canal Televisión 6 TV del municipio de Mújica, que fue privado su libertad el jueves de la semana pasada. A través de un desplegado, más de 300 periodistas de Michoacán criticaron que los avances de las investigaciones de este caso han sido muy poco claros hasta ahora. Y bueno, veíamos hace unos momentos al canciller Videgaray negando que vaya a participar en la contienda presidencial del próximo año, pero hoy también dijo que México está cumpliendo con sus tareas, con sus responsabilidades en el combate al crimen organizado. Para el canciller Videgaray, cualquier buen resultado que se dé desde México será insuficiente si Estados Unidos no resuelve su problema, el problema de la demanda y el consumo de drogas. La ayuda o la cooperación importante es que el gobierno de Estados Unidos asuma su responsabilidad. Esa es la verdadera ayuda que México demanda desde el gobierno de los Estados Unidos, que se hagan esfuerzos genuinos por reducir el consumo de estupefacientes, el consumo de drogas, particularmente de heroína, de metanfetaminas, que hoy generan, esa demanda genera violencia grave en algunas regiones de México, que se asuman compromisos y medidas concretas para detener el tráfico ilegal de armas hacia México y también los envíos de dinero ilícito. ¿Qué más tenemos, Paula? Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron una jornada de movilizaciones de 48 horas en rechazo a la evaluación docente programada para mañana en la Ciudad de México. En Oaxaca, la Sección 22 se realizó 17 bloqueos en carreteras, casetas de peaje y en el Aeropuerto Internacional. En Chiapas, maestros de la Sección 40 y normalistas retuvieron camiones de empresas transnacionales. En Guerrero, integrantes de la CETEC tomaron la caseta de la Autopista del Sol y les permitieron el paso libre a los automovilistas. Además, tomaron dos autobuses de pasajeros para poder trasladarse a la Ciudad de México. El vocero de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que elementos del Ejército, de la Policía Federal y Estatal detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda de Los Viagras en el municipio de Petacalco. Roberto Álvarez Heredia también informó que en distintos operativos se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, granadas y dos usamentas humanas en el municipio de San Miguel Totolapa. Los detenidos y las armas fueron puestos a disposición de las autoridades para iniciar las indagatorias. A finales del año pasado, se contabilizaron 70 millones de mexicanos conectados a Internet, de los cuales 63 millones estarán pendientes de los procesos electorales de este y el próximo año, de acuerdo a un estudio elaborado por la Asociación de Internet MX. Según este estudio, las redes sociales más utilizadas son Facebook y WhatsApp con 95 y 93%, YouTube con 72% y Twitter con 66%. Al día, los usuarios se conectan a Internet ocho horas con un minuto, es decir, cerca a 3.000 horas al año. El 38% de este tiempo es destinado a redes sociales. Y el 77% de los mexicanos conectados lo hacen mediante su celular. Hoy la policía británica informó que luego de un operativo logró detener a un hombre de 44 años al sur de Manchester, quien estaría relacionado con el atentado de lunes. Además, la cantante Ariana Grande se comprometió a dar un concierto benéfico en Manchester para recaudar fondos con los que ayudará a las víctimas del atentado. En su cuenta en Twitter publicó una carta en la que decía que lamenta lo ocurrido y dijo que esto no impedirá que continúe con su trabajo y apoyando a sus seguidores. Mientras tanto, hoy se realizaron homenajes a las víctimas en los que cientos de personas se concentraron con pancartas y globos. Hombres armados y enmascarados atacaron hoy a un grupo de cristianos coptos al sur de Egipto. En este ataque, 28 personas perdieron la vida y al menos 25 resultaron heridas. El grupo fue atacado en el momento en el que se dirigía a un monasterio para rezar, cuando las personas con los rostros cubiertos detuvieron los vehículos en una carretera y abrieron fuego. En respuesta, el presidente de Egipto informó en un mensaje que fue transmitido por televisión que atacó acampamentos o de entrenamiento de yihadistas sin dar detalle exacta de la ubicación. Aseguró que no dudará en continuar con estos bombardeos. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Por ahí en el 1630, Hans le dijo a Björn, ve que buena idea, esta cosa que trajimos de Turquía son los bulbos de tulipán. Y empezaron a especular con los bulbos de tulipán y subían de precio, subían de precio. Y cada vez más, hasta que alguien dijo, ¿y por qué un bulbo de tulipán vale más que una casa? En cuestión de horas se desplomaron. Pero por lo menos ahí Holanda se quedó con los tulipanes y ahora son conocidos como ellos. Hoy en el mundo estamos viviendo una historia similar, pero de millennials. Se inventaron las criptomonedas. ¿Qué es? Monedas con las que usted puede hacer algún tipo de operacioncitas bastante limitadas en el mundo, en un mercado no regulado, que no tiene seguridad, pero que han venido subiendo de precio. Los más famosos son los bitcoins. Han llegado a una cotización de 2.700 bitcoins por dólar. ¿Eso qué es? Dos onzas de oro, o sea, dos paquetes de oro. Y hay quien dice que es el futuro, que ya no hay que creer en los malditos bancos ni en los bancos centrales ni en el sistema financiero. ¿Realmente usted cree que eso va a funcionar? ¿Que ese crecimiento que ha tenido de más del 140% en los últimos meses se va a mantener? De una vez le digo que no, va a terminar reventando. Porque además hay otro principio que aplica aquí perfectamente. Por ahí de 1987, Wall Street, uno de los grandes hombres de Wall Street, se volea los zapatos, sube a su oficina y dice, vendamos todas las acciones antes de que cayera la bolsa. Te pregunto, ¿por qué quieres vender si la bolsa está en su mejor momento y todo mundo se está endeudando, como en el caso de los bitcoins, para comprar esta moneda que da tanta ganancia? Cuando el bolero ya sabe de acciones, es el momento de vender. Hoy está de moda, es la pirámide de esta época, es una pirámide global, que tiene las mismas caras. ¿Y esto qué? Yo pensé que iba a estar insoportable hoy, por el dólar, por la cifra de desempeño. William Maxwell, un de esos estudiosos del periodismo, decía que noticia es que un perro muerde a una niña. Digo, que un niño muerde a un perro, no que un perro muerde a un niño. Yo soy insoportable todos los días. Eso es cierto. 24-7. Y más hoy, ya viste el dólar. El dólar está... Tuve su mejor semana, veía hoy. Tiene la mejor semana desde que Donald Trump ganó. Yo sigo preguntando, ¿dónde están todos aquellos que gritaban 25 pesos por dólar, el trompocalipsis? Estamos al... No hay ningún efecto Trump en materia de tipo de cambio. Ninguno. Y ya vamos para... De la elección, son como ocho meses, ¿no? Ocho de... La elección fue el ocho de noviembre. Siete meses. Del ocho de noviembre a la fecha. No hay ningún efecto. Estamos al mismo nivel. Y tocando incluso niveles que tenían por ahí de septiembre del año pasado. Entonces, no hay... No hay ningún problema. Bueno, pues a ver, remátale con una más. Sigue. Es que no es sober... La verdad, mi análisis superior no es soberrio. Es la realidad. Hoy se da a conocer que sólo el 3.6% de la población económicamente activa no está trabajando. Y un dato muy relevante. El menor... El menor porcentaje de mexicanos en la economía ilegal. Qué bueno que esté funcionando mudarse a la economía legal. Porque esa sí tiene prestaciones. El gobierno de Venezuela difundió un video del presidente Nicolás Maduro tocando el piano. El video fue dado a conocer hoy y otra vez coincide. Se da a conocer cuando la oposición se estaba enfrentando con la policía durante las protestas contra el gobierno de... Pues el señor que tocaba el piano. El señor Es una represión brutal, ilegal. No pueden seguir cumpliendo órdenes ilegales. Queremos paz, democracia, libertad y justicia. Venezuela resiste, 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 protesta pacíficamente. Aguanten, resistan. El diario El Washington Post publicó que el señor Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, le habría planteado en diciembre, apenas en diciembre, al embajador ruso en Estados Unidos la posibilidad de crear una línea secreta de comunicación entre los dos gobiernos, el de Rusia y el de Estados Unidos, en ese momento con el equipo de transición de Donald Trump, según el Washington Post, el señor Kushner propuso utilizar las instalaciones diplomáticas de Rusia en Estados Unidos para evitar que las comunicaciones entre Trump y el gobierno ruso fueran seguidas, detectadas, monitoreadas. Jared Kushner es uno de los principales asesores de Trump y con esto, pues con esto, nuevos problemas para Donald Trump. Esta información la dio a conocer el Washington Post, no había sido desmentida, no había sido calificada de fake news de noticia falsa por la Casa Blanca. Hacemos una pausa y al regresar, el Bronco dijo que, pues otra cosa serían las finanzas de Nuevo León si le dieran oportunidad de cobrarle impuesto, el impuesto que tiene que pagar Guiñac, el jugador de los Tigres. Volvemos. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, dijo ante empresarios que los propietarios de los equipos de fútbol, Tigres y Rayados, no pagan, eso dijo el Bronco, no pagan el impuesto sobre nómina ni la seguridad de sus estadios. Porque los clubes, táctil fútbol, Monterrey como Tigres, no pagan impuestos. Yo volví. No pagan el impuesto sobre nómina. Imagínense que le cobramos a Guiñac el impuesto sobre nómina. Sacaríamos para construir una escuela acá. Como usted eso que no pagan un impuesto, una de dos, debe ser un impuesto federal o, pues hay algo extraño ahí que la autoridad, empezando por el gobernador, deberían corregir. En fin, la final, los Tigres, los Tigres del Bronco en la final. Este saludo, Ciro, con los deportes en esta noche de viernes. Precisamente sobre la final del fútbol mexicano, aún está en suspenso quién será el campeón. ¿Chivas o Tigres se debate en esta Copa, esta Liga Bancomer MX? Y bueno, precisamente la final de vuelta será en casa de las Chivas. Solo tres veces ha tenido la virtud de ser local en una final, ganaron en el 88-87 con la Cruz Azul. Vengan en el 97, ganaron a Toros Neza y perdieron contra el Necaxa en el invierno del 98. Y precisamente todos los aspectos en torno a esta final, tendremos el reporte de la adrenalina el próximo domingo. Edición especial, Javier Larcón, Pablo Carrillo y todo su equipo estarán a las 8 de la noche, esperándolos con todo el reporte en torno a la selección, pues a lo que pasa en esta selección de emociones y también todo el reporte de la final del fútbol mexicano. Y bueno, también sobre la América, y es que se avecinan cambios y han confirmado lo que tanto esperaba la afición, la llegada del Pío Herrera como técnico del Combinado Americanista. Y estos son los cambios. Santiago Baños, que dejó la dirección de selecciones nacionales para ser nuevo presidente deportivo, Mauricio Culebro como presidente operativo, y el Pío Herrera, ese hombre que dio el título de clausura 2013, será el nuevo responsable que tome los timones de las águilas de la América. Y seguimos con el fútbol mexicano, y es que el día de hoy la Comisión Disciplinaria ha confirmado un partido de veto para el estadio de los Rayados del Monterrey. Luego lo ha ocurrido en el partido de cuartos de final, donde al final del partido, pues en este encuentro entre Tigres y Rayados, hubo altercado dentro y fuera del estadio, donde 33 Rijosos incluso fueron detenidos. En más información en torno a lo que tiene que ver, obviamente, con el tema de la selección mexicana, Rodolfo Cota es el hombre que tendrá la responsabilidad de incluirse ya en el Combinado Nacional, todo esto después de que se ha confirmado ya hace unos días la vaca de Jesús Corona como portero debido a una visión en la rodilla. Rodolfo Cota, que ha tenido gran, gran campeonato con las Chivas, será el hombre que tome su lugar para los partidos amistosos contra Irlanda-Croacia, así como las eliminatorias mundialistas y también posiblemente la Copa Confederaciones que estará jugándose allá en Rusia. Y buenas noticias, cinco años se tardó Luz Mercedes Acosta para poder decir que es medallista olímpica. Es que el día de hoy, la mexicana, en alterofilia, después de que se comprobó dopaje de la primer lugar, del segundo lugar y del cuarto lugar, ella al ver quedado en la sexta posición, ahora es medalla de bronce y el día de hoy se ha confirmado que es medallista olímpica de Londres 2012. Enhorabuena para esta gran deportista mexicana. Y pasan a otras cosas, Ciro, tengo que reconocer que después de un torneo te has quedado con el triunfo de 13 puntos a 10 en esta quiniela que hacemos todos los viernes y la verdad, mira... Caminando. Sí, bueno, tranquilo, ha sido tranquilo, sí. Reconozco que pues llevas una ventaja, pero quiero poner una moción. ¿Cómo vamos? ¿13-10? 13-10. Bueno, ¿cómo quedamos? Ya no me alcanza. No, que la final sea triple. ¿Cómo ves? Dame la oportunidad. ¿A que valga tres? Que valga tres. Es la final, ese título del fútbol mexicano. Y si llegamos a ganar, quedamos 13-13, ¿qué pata? ¿Lo dejamos en empate? Lo dejamos en empate y continuamos en torno al próximo torneo. Bueno, ahí está. ¿Con quién te vas? ¿Vale triple la final? La final siempre va, es especial la final. ¿Chivas o Tigres? Decide tú y yo voy con el otro. Yo voy con el equipo de San Nicolás de Lorgarza porque tiene a señor André Pierre Guiñac que está en plan grande. Y si no, pregúntele a Rodolfo Cota que ayer, bueno, tuvo la oportunidad de clavarse dos goles. Bueno, tú vas con los Tigres, ni modo que vaya al empate, voy con las Chivas. Vamos a ver. Y aún así, ahora si gano va a ser 16-10, ¿eh? Bueno, ya sería humillante y no creo que pase eso. Vas a tener que venir con bolsa de... Con bolsa de pan. Con tu bolsa de pan. Tendré que venir, pero bueno, sí, ahí está la oportunidad. Son los deportes en esta noche de viernes. Gracias, gracias, Roberto. Hacemos una pausa, hacemos una pausa y al regresar, la próxima semana se estrena la quinta temporada de House of Cards. La semana en que hay elecciones en México. Y algunas de las frases del presidente Underwood se podrían aplicar muy bien a lo que hemos visto en estos últimos días. Volvemos. Ya que la próxima semana se estrena la quinta temporada de la serie House of Cards. A ver cómo superan a la realidad que personifica Donald Trump. Pero bueno, ya que se estrena House of Cards, cerramos la semana con una frase del genial presidente Frank Underwood. Que bien se puede aplicar a lo que hemos visto los últimos días en el Estado de México, a lo que vimos ayer y hoy en el Estado de México. En la lucha por el poder, solo hay una regla. Cazar o ser casado. Cazar con Z, por con Z, por supuesto. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, buen bien semana. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.